Y con Pierre Había traído el motor con los árboles de levas quitados Porque lo quería haber traído con el reglaje de válvulas ya hecho Pero después de desmontarlo encargué las pastillas calibradas Dos que hacían falta y todavía no han llegado Entonces, como vamos a empezar con lo del Bendis Y para que no se nos caiga todo Hemos vuelto a poner árboles de levas superpuestos Tapa superpuesta Y ahora como tenemos que girar el motor Y esto lo tenemos Esta parte de aquí va a ser la que va a apoyar Estamos quitando el termostato Para que esto al ponerlo hacia abajo no se nos estropee Le damos con un poquito de 41 y un destornillado y sale Sí, porque el método 3 no nos va Y entonces le vamos a dar la vuelta Y ya empezamos a contaros como vamos a hacer lo del tema del Bendis A ver que tal se nos da Esperemos que vea Pierre, entonces ya hemos quitado nuestro termostato Así que le damos la vuelta y a empezar a trabajar con Triumph A ver que nos encontramos, ¿no? Sí, yo tengo una curiosidad inmensa Por verlo fácil o difícil que puede llegar a ser la avería de 1.600 euros A ver si nos tendrían cayendo bien o mal los ingleses Y todo va a depender en función de cómo se nos dé este trabajo, ¿no? Como su prima, ¿no? Sí Pesa mucho, sí O sea, hierro es de hierro De aluminio poco tiene que haber aquí Ni la tapita Porque pesa hasta la tapa Este motor es un motor 1995 Estamos en 2019 90, tiene 20, ¿qué? 24 años Si no sé yo, a ver 95, 2005, 2006 24 años tiene este motor Venga, pues nada Y teóricamente, supuestamente, 50.000 kilómetros Un clásico Venga, vamos a ello A ver Hemos dado la vuelta al motor para empezar a trabajar Ya, quitar, tapar cárteres en mi cárter Pero no hemos decidido Que vamos a seguir paso por paso Las indicaciones del manual de taller Porque nosotros lo que queremos Es que este vídeo que vamos a hacer Le sirva a cualquier persona que tenga una Trinf T3 Con problema del bendix Que ellos mismos se lo puedan intentar solucionar Que yo creo que sí Así que vamos a seguir estrictamente y escrupulosamente En plan inglés Ya que es una moto inglesa Vamos a hacer En plan inglés Los pasos que dice el manual de taller Y lo que nos dice el manual de taller Es que tenemos que quitar los tres pernos del alternador Y que tenemos que tener cuidado con el cable de tierra ¿Vale? Entonces, pernos 1 Pernos 2 Y pernos 3 Que estarán por ahí Que de momento no se ve Que vamos a sacar el tubito Para que no nos toque la flauta Vale, pues bien Vamos a quitar los tres pernos del alternador Lo primero Y luego Teniendo en cuenta Donde está el cable de masa Ya quitaremos Luego ya estaremos en el alternador Venga, vamos a ello ¿Qué? Sí, perfecto Hemos decidido, chicos Que vamos a quitar los tres tornillos Que están bastante duros Son torques Directamente por la puerta grande Con la pistola de impacto Y complicarnos la vida Solo lo justo Lo justo Lo justo A ver Estamos ahí dudosos De un cable que hemos visto Que creemos que es el de masa Y creemos que está cortado Pero ahora Cuando saquemos el alternador Lo vamos a ver Si efectivamente Porque lo que dice el manual de taller Es que hay que quitar estos tres pernos Y estar atentos al cable de masa No me fío yo del invento este Es que odio los torques Es un... Sí, pero como se vayan, ¿no? No, no tiene Ese no tiene Entonces por eso que hay Pues os contamos Nosotros que estamos Con este proyecto Muy positivos Y estamos convencidos Que en esta tarde Lo vamos a hacer Llevamos un poquito sudando Para quitar estos tres tornillos ¿Vale? Estaban... Son muy gordos Muy largos Y estaban... Pues claro Es un motor de 25 años Que esto nos ha... Nos se ha quitado en la vida Y ha costado, ¿eh? Ha costado Le hemos dado con la de impacto Con la de no impacto Con la tal Pero ya Ya le hemos quitado los tres, ¿eh? Sí, sí Y este es el primer paso Que es quitar el alternador Esperemos que no tengamos... Más jodiendas Tendremos unas cuantas más Pero bueno Las compartimos con vosotros Y así nos reímos todos un rato Sí, porque vamos Parecemos tontitos aquí Peleando con un tornillo, ¿eh? Pero cuando toca, toca Ahí están Es que... Hay que ir siempre a asegurarse de eso De que no estropear la cabeza La mínima que veas que te va a dar problemas Y ya lo seguro Además con cabezas te va a estar tipo tors y cosas raras Que antes de que te den más problemas Porque por ejemplo aquí Si te estropea el tornillo Y tienes que darle con el cincel hasta que lo saca Lo sacas Pero allá abajo Bueno, el de abajo no estás jodido No, no, no jodido no Se tira con él No hay quien lo saca Vale, pues ahora se supone que Teniendo cuidado donde esté el cable ese negativo Esto debería de salir de alguna manera Vale Que se supone que es hacia afuera Pero... Vale Pero así como que parece que está durito, ¿no? Bueno, sí Sí Ah, sí, sí Flexa, flexa Flexa Ahí viene Bueno No demasiado, pero un poquito flexa Bueno, hay que tener en cuenta lo del cable Ese famoso que no sabemos ni dónde está Sí Pues, por lo menos aún tenemos un manual Va, va saliendo Haciendo un poquito de palanca igual o no hace falta No, no, viene, viene, viene Pasa que va embutido uno contra otro Entonces hay que... A ver, cómo viene, pedras Ah, vale, que estamos salvando Estamos salvando la tórica Estamos salvando ahí la tórica Vale, pues ya está Vale, ahí tienes la goma del... Vale, una de las gomas Mirad Y el cable este No está el cable, macho Mira A ver Mira lo que era Aquí ya anduvieron, macho No ves que está la tórica afuera Ay, mira, mira, mira Está el tornillo de aquí, ¿ves? Mira, mira, mira Mira qué cosa más bonita Sí, sí Solo esto Esto aquí anduvieron Partió el tornillo del... Del alternador El famoso tornillo del alternador Muy bien Y aquí alguien anduvo Porque la tórica está rota Y la tienes aquí fuera, pillada Ah, ese cable que habíamos roto No era un cable roto Sino era la tórica Era la tórica O sea que alguien sacó esto Lo metió Y lo metió mal Y trilló la goma Hostia, vio aquí esto roto Y metió todo para dentro Y dijo A tomar por culo Y te queda Y mirad Y tenemos aquí estos gomitas Bueno, esta está buena Parecía que estaba rota Pero no No, no, eso es el... El damper, ¿no? El antivibraciones del alternador A ver cómo sacamos esto Agujero, extractor Bueno, pero vamos a ser positivos Si esto de momento no lo podemos solucionar No lo solucionamos Pero cambiamos el bendito Mira, mira, ahí lo tienes Esto es lo que sujeta eso O sea, esto es lo que... El tornillo sujeta esto Y quien fuese él se lo cargó Y lo dejado ahí O se rompió solo O se rompió solo Ahí ya Alguien sacó esta pieza Porque la goma no sale sola, ¿eh? Eso está claro O sea, tú tienes un despiece O te viene sin alternador el despiece ¿Cómo, cómo, cómo? Sí Vamos a ver Tenemos, primero, que enseñaros Cómo van los damper, se llaman, ¿no, Pierre? Sí, es igual que el que lleva la catalina Es un antivibrador Parecido al que lleva eso En lo de la rueda de atrás La corona, ¿eh? La corona Luego, por otro lado Tenemos una tórica Que tenemos que ver qué solución le damos Y por último Tenemos que sacar este tornillo Que estaba partido ¿Vale? Alguien lo conozco tal Que si es en cuestión de tóricas Serán por tóricas No cago en la leche Incluso hasta puede valer alguna de estas O alguna que tengo más por ahí Lo miramos Vale En caso de necesidad A mí lo que preocupa más es el tornillo Sí, ese tornillo Yo es que estando a tu lado No me preocupa tanto Porque sé quién es capaz de eso Y de mil cosas más Y me deja la preocupación Sí, sí, le he hecho demasiado morro Admito cualquier tipo de críticas Porque es lo malo De tenerse estar al lado de alguien Que controla mil millones de veces más que tú Es que uno se relaja Claro, loco lo pongo yo aquí Otra respuesta Y encima El que va a disfrutar de la foto soy yo Que es que eso es lo que... Bueno, bueno A mí si me mandas una foto No, no, no No, no O sea, lo que sí que tengo claro Es que cuando tengamos la Tiger 885 y esta Tenemos que hacer una excursión con las dos Va a ser divertidísimo una excursión con las dos Tiger No, una excursión o dos O las que hagan falta, vamos Las que hagan falta Será por Tiger Me cago en la leche Y serán por ganas Y si no voy yo con la mía madre Se hace falta rastro Lo que haga falta Vale, entonces De momento Ese cable famoso que nos dicen Que tenemos que tener cuidado Ese negativo No hemos sabido Ser capaces de saber a qué se refieren Igual es de otro modelo Que lleva la masa De otro modelo De otro motor Porque bueno Aquí lo que sí está claro Es que el único cable que sale Va por debajo Pero del propio De el alternador Vale, porque aquí tenemos otros dos cables Mirad Este cable de aquí Este cable de aquí Que por este lado Llega aquí al sensor del punto muerto Y este otro cable de aquí Que va Mirad Es este de aquí Sí Presión de aceite Es que lo bueno que tiene además Esta Tiger Es que no tiene mucho cableado Es tan antigua Y tan carburación Que cableado tiene el justito No sé a qué se refieren Con el negativo este A ver Voy a volverlo a leer otra vez Y ahora no tengo ninguno Igual es la traducción Que tenemos que Observando la posición Del cable de tierra Debajo de uno de los pernos Pues debajo de ningún perno No hemos visto ninguna posición De cable de tierra De momento Pero igual Vaya hostia A ver A ver si te dice Que el cable Porque date cuenta Que el tornillo va aquí Chicos recapitulemos Removemos los tres tornillos Del alternador Sacamos el alternador Y sacamos las gomas Que os hemos enseñado Donde iban Que van aquí Vale Eso es el punto En el que nos encontramos ahora De los pasos Del manual de taller Siguiente paso Bueno lo que nos dice El manual de taller Es una vez que hemos quitado El alternador Damos la vuelta Al motor Y tenemos que quitar Las dos carcasas Es decir El semi carter inferior Del semi carter superior Y lo que nos dice Es que es muy importante Que lo hagamos En el orden este Que nos dice Como este es un manual de taller Que es común Para las cuatro cilindros Y para las tres cilindros Y dentro de las cuatro cilindros Y tres cilindros Las que tienen tapa arriba Y las que no tienen tapa arriba La nuestra no tiene tapa arriba Y es tres cilindros Entonces tenemos que seguir este orden El orden que nos marca Os lo voy a poner en focar aquí Por si alguien tiene especial interés Lo puede hacer Parar la imagen Congelar la imagen Y este es el orden ¿Vale? Del 1 al 14 Hay que hacerlo en este orden Vale Hemos separado Ya hemos aflojado estos cuatro Y vamos a continuar Como hasta ahora No estamos llevando demasiado bien El manual de taller Y nosotros Porque hay cosas Que no nos cuadran del todo Lo que está claro Es que lo que nos dice El manual de taller Y además es lógico Es que para poder hacer Almendis Hay que separar Semicarter inferior Del semi carter superior Este de este El gran de este Porque esto es la tapa del cárter Esto es el semi carter inferior Y este es el semi carter superior Evidentemente Si hay que separar esto Vale que aflojemos los tornillos En el orden que nos dice Pero a la fuerza Todas las tapas laterales Tanto las de este lado Como las del otro lado Hay que quitarlas Así que lo primero que vamos a hacer Es quitar las tapas Y tenemos esta tapa de aquí Que sería la tapa del que Va a ser esta Del alternador No No que esta no traen rotor Ahí llevará el pick-up Y el selector ¿No? Exactamente A ver Como yo hice lo del rebanje de válvulas Lo moví por este lado ¿No? ¿Seguro? Bueno No lo moví No Esta es el pick-up Sí Esta es la del pick-up Y esta es La del plato magnético ¿Ve? Sí No creo que lleve el plato magnético Si no el alternador Ah, claro Bueno, pues hay que quitar En cualquier caso Ahora vamos a ver lo que encontramos Aquí hay que quitar esta tapa Sorpresa Y tenemos que quitar esta tapa Que es la del piñón Eso está más claro que el agua Esta está ya medio quitada Pero lo que hay que quitar Vamos a coger y empaquetar Los tornillos todos en un jugo O conforme lo quitemos Lo ponemos en su sitio Y así no nos liamos, ¿no? ¿No te parece? Este, esta Es este Bien Yo te voy ayudando a quitar estos tornillos No te preocupes Para cumplir Pues mirar aquí Estamos deduciendo Que este es el compensador El piñón del compensador Y este es el del cigüeñar Vale Sí, vale Pues venga, entonces Hay que quitar esta de aquí, ¿no? Sí Que esa está medio quitada Pero la tengo que quitar yo Para sacar el piñón O sea que eso no nos va a plantear problemas Ajá Bien Y luego tenemos que aflojar Este tornillo de aquí Porque el tubito Este que tenemos aquí De la refrigeración Sí Parte del semicárter de abajo Y está aquí unido Al semicárter superior Que no sé yo Si no tendrás que sacar algo con ventana Yo creo que no, ¿eh? Quitado esta tapa Y ahora estamos quitando esta tapa Igual porque lo he puesto yo mal Ahí superpuesto, ¿eh? Sí No tengo grado de envidio Como es Yo estoy casi convencido Que el largo Ah, ese ahí Vale Vas abajo a la noche Vale Ok Perfecto Venga, estamos quitando Ahora la tapita De... Que sale... Sí sale un poquito rara, ¿eh? Hay que darle un poco Sí, porque aquí El embrague, ¿no? Y ahora estamos quitando El tornillito este Que nos sujeta Este tubito del... Se ha dejado Refrigeración Vale No estaba tan, 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 tan Súper duro, ¿no? Vale Ha sido más sencillo Soltado el tornillito de aquí Vamos a soltar la brazadera de acá ¿Por qué hay que soltar la brazadera de acá? Porque Una parte de la bomba del agua Está en el cárter inferior Y la otra parte está en el cárter superior Espera un poquito ahí con el... Estamos quitando las tapas del otro lado, ¿vale? La tapa del rotor Y la tapa del embrague Es lo que estamos quitando ahora Aquí tenemos ya una Y ahora hay la otra Y ya guardamos Bueno, hemos quitado Las dos tapas de aquí La del alternador y la del embrague Tenemos quitadas las dos tapas de aquí Que era la del piñón de... Piñón de ataque Y la de... Compensador y cigüeñal Hemos quitado del tornillito este de aquí Hemos aflojado La manguerita de acá Y ahora vamos a seguir Con el afloje De todos los tornillos Que sujetan El cárter inferior Del cárter superior En el orden Que estaba... Que os he puesto antes Ahí en el... En el vídeo, ¿no? Pues venga Mirad, acabamos de comprobar Que tenemos que quitar No queríamos hacerlo en principio Pero hay que hacerlo El tubito este de refrigeración Porque si no No podemos acceder al tornillito de aquí Entonces nada Lo aflojamos con el tornillo Que lo une a la salida De la bomba del agua Y luego tenemos este... Macarrón Macarrón, ¿no? Como es el manguito Sí, ese me parece Que es el que viene del... Del retorno del... Lo directo Del termostato Ah, vale Es que el agua gira Igualmente Aunque no pasa por el regador Pero algo siempre Tiene que pasar Pues nada Intentamos quitar eso Esperemos que no tengamos Mucha dificultad con la tórica Que teóricamente aquí Tiene que caer una tórica, ¿no? Y si no la han quitado en la vida Pues igual aparece ahí Está pegado igual que los manguitos Vamos a quitar eso Ahora nos ha salido sin mayor sufrimiento, ¿no? Sí Esto hay que limpiarlo bien Tiene la tórica como habíamos intuido ¿No? Y esta pasta de aquí Que se habrá que quitar en su momento Bueno, luego más tarde Y luego otra de la tórica Viene pasta por delante Lo que sí voy a hacer es Como tú bien dices Ir poniendo los tornillitos Los raros Sí, estos Los raros Este es el de aquí, ¿no? Sí Pero ese Ahí, eso es Venga Pues nada Continuamos Porque ya tenemos acceso A este tornillito Que no estamos teniendo acceso Por eso hemos quitado Toda la historia Bien La tórica Era el 4, ¿vale? En el orden 1, 2, 3, 4 Y el 5 Está justo aquí Y tiene el soportito este, ¿vale? El 5 está sujetando este soporte Que no se os olvide No, y contar con que el motor Está dado la vuelta Y contar con que el motor Está dado la vuelta Eso Venga Pues continuamos Ahora ahí vamos por el 6 Que el 6 es El 6 Esta es este de aquí A este lado Ese Mira, ese Sí, pero ese ya es torx Este lo cambiaron Este no es el famoso Seguimos aquí peleándonos Un poquito con el manual de taller Porque aunque queremos hacerlo Según nos indica el manual de taller O no somos muy capaces De entenderlo Que no creo que sea el caso Porque en este caso Nos lo hemos currado bastante O es que está explicado Como está explicado Entonces Antes de seguir con todo ese rollo Tenemos que quitar Lo que es la tapa Del cárter inferior Porque Para quitar El cárter inferior Hay que quitar unos tornillos Que están justo Debajo de la tapa Entonces hay que quitar la tapa Para quitar la tapa Tenemos que quitar el filtro O sea, primero Quitamos ese tornillito Y quitamos La tapa del filtro Y ahora ya quitamos Todos los tornillos De alrededor De la tapa Del cárter inferior ¿Ok? Y ya podríamos acceder A los otros tornillos Necesarios para quitar El cárter inferior Pero cosas que no nos dice el manual Sí O nos lo dice Y no lo hemos encontrado Cosa que creo que no es el caso ¿Hemos seguido los pasos? Sí, sí, sí O sea, para cambiar el bendis Hay un apartado especial Vaya usted a sacar carcasas Sacar carcasas Retire carcasas Pero no te dice que saques Ajá Claro Entonces Piensas que al sacar la carcasa Va a venir esta tapa con él Claro Podría ser el caso Pero no es el caso De hecho el filtro va Apretado en este Efectivamente El filtro va apretado en este Entonces a la fuerza Para separar La tapa del cárter inferior Del cárter inferior Hay que quitar el filtro O sí o sí Ya sabía de los nichos Muy grato Muy grato Vamos a empezar a justificar De esos 1.500 euros ¿O qué? No A ver Si estuviera bien hecho O sea, bien hecho el manual No tendrías ¿Por qué? Que las horas de 60 euros La mano de obra Me gustaría cobrar 65 euros Macho 60 Es que son la ley Y 40, ¿no? Y 40 estamos Limpias así para ti Y sin IVA Ya Venga, pues nada Vamos a seguir quitando Entonces ahora Como no tenemos muy claro Cuál es el orden Porque no viene por ningún lado El orden Probablemente es que aquí No sea tan importante ¿No? Porque es simplemente Tapa de Y cuando es la tapa del cárter No es tan tan importante El orden de floje La llave es la misma Yo recuerdo La llave es la misma Vale, pues venga Bueno, Pierre está encantado Porque el aceite que llevaba Este motor es motul Le huele a motul Y eso a Huele a fresa Pierre le gusta mucho Ya hemos quitado Hay que ves un poquito De De virutilla ¿O qué? No parece viruturo Pero es algo duro Como carbón No sé No sé qué es Luego los aminaré Metálico no es El caso es que ya hemos quitado ¿Veis? La tapa del cárter Un montón de tornillos Como veis Ya está quitada Y en principio No hemos visto así Grandes Ni dificultades Ni rollos ¿No? ¿O qué? Ah, sí Esas virutas No, no Esos son cachos de piñón ¿De piñón de qué? ¿Del Bendix? No Bueno, lo volveremos No, no, no Hay que verlo todo bien Pero bueno El aceite se cambia por algo ¿Ves? Aquí hay otro igual Uh, mirad chicos Ya llevamos ahí cuatro trozos de piñón Sí Son dientes de un piñón Eso te lo digo yo Porque tienen la forma redondeada De la esquina Y están partidos Todo el problema Ala, yo porque me conviene Voto que son de Bendix A ver sus apuestas Tiene que haber un piñón por ahí Sin dientes Esperemos que no sea de una caja de cambios Que ahí la tienes Mira qué pedazo de rodillo No, eso no es un Geosun Eso es Eso es como si quise ser Sí Y esperemos que sea del Bendix Eso lo vamos a dejar ahí Voy a perdonar Me estaba colgando Es que se me ha roto la cámara Perdonad chicos Y está ahí como colgando Pero ya Vale Bueno pues Aquí tenemos ya los interiores Y esto es lo que claro Lo que nos decía El manual de taller De ir aflojando Aquí están los tornillos Que tenemos que seguir aflojando En el orden establecido Para separar el semicárter Pero estamos ya casi a punta de caramelo ¿No? Que nos quedan Como unos 5 o 6 tornillitos Y ya está El responsable mayor del reino De quitar estos tornillos Es... Yo he quitado lo fácil Que he quitado los de la tarta Y estos que son los difíciles Son los que están quitando Bien Espérate... Espérate... Sí Esos pertenecen ahí Sí Hay que quitar esto Sí Eso es lo que sujeta al cigañar Amigo Ah, eso es 50 Bueno, pero tampoco pasa nada Porque como no vamos a mover el motor Te quiero decir Que nos vamos a meter en fregados En grandes fregados Nada de mariconada Lo ajustas Lo que se dice El asunto hay que saber Si estas tornillerías Estas Sujetan algo Que va pegado a esta tapa O hay que sacarlas también Bueno, pues como estamos viendo Un poco son manual de taller Y un poquito observación Por ejemplo El selector del cambio Que lo tenemos aquí Este viene en la tapa O sea, en la tapa Que vamos a tener El general viene con nosotros Igual que este sensor Esperemos que se suelte Si no hay que desconectarlo aquí Y listo Mira, ahí te queda Fuera Vale, entonces Vale Hemos desconectado el sensor Que es el del punto muerto Es el sensor del punto muerto Vale Y a ver que Por ejemplo El rodillo viene con esto A ver que partes quedan en un lado Que partes en el otro En el otro Vale Claro, para no liarnos Porque esto es la bomba del aceite Por los tubos Ajá Y aquí la tienes Y supongo que va atornillada aquí Y se supone que viene con esta tapa Que si quieres luego liberarla Tienes que separarla de la tapa Una vez fuera ya Vale Y la bomba del aceite ¿Qué cadena lo está moviendo? Piñón Por lo que veo es un piñón Ah, por piñón No va por cadena Y el asunto es saber De dónde están venidos los piñones Pues ahora lo vamos a ver Yo los he dejado ahí sin limpiarlo Hasta el final Me gusta limpiarlo al final Para encontrarme Ahora lo que sabemos Que tenemos que mirar piñones O sí o sí Todos ahí están Sí, sí Sí, sí Esto es callero De algún sitio Hay que buscarlo de dónde Hostia viene Vale Pues venga Ya tenemos una tarea Un poco delicada Un poco delicada Esto es como el CSI Lo mismo Vamos a ello